Aquí tenemos otro Belén, y este es de la clínica San Juan de Dios. Este año vamos a tener Belén de muchos sitios. Voy a dar los detallitos. ¿Esto es un horre o qué? Mira, ahí cultivando la tierra. Es que bonito, ¿no? El musgo es artificial, pero parece natural. Aquí está este herrero, parece. Mira, en el puentico. Lo que pasa es que estaba en el chófico del agua parado. Pero pasa por aquí, en la Huica. Y va a parar ahí, a ese pozo. Y ahí otro puente. ¡Ay, qué bonito! Las vaquicas. Ahí está el que las acarrea. El de la paja del pajar. ¡Ay, cachis! Ahí hay uno asando un cutú. Ahora voy a por ti. Vamos a ampliar el portal. Ahí tenemos. Se ve un poquico al niño. Luego lo sacaré de frente para sacar a la Virgen. Que de aquí no se ve. La Herodesia, que es esta. La Herodesia de San Juan de Dios. Creo yo. Ahí está el castillo de Herodes. No sé dónde están los reyes. Ah, sí, por ahí. Por ahí vienen los reyes. Ahí están. Vienen del castillo de Herodes. Les he dicho que le avisen si ha nacido un niño. A tu güí. Te van a avisar. Bueno, ahí hay uno asando un cutú. Que lo voy a sacar a la mira. Voy a dar la vuelta rápido. Esta es la entrada principal. Que además me quedó prendada. Porque se ve Pamplona desde aquí. Que luego me escaparé. Es un horreo. Esto también es típico de Navarra. Estas casicas Navarra es del norte. Mira qué bonito. Aquí este. Pegando ahí en el culo a un niño. ¿Qué está haciendo aquí? No sé esto si le está dando alguna tunda a este niño. O le está limpiando el culete. No sé lo que es eso. Y es que casi que es más mona, ¿no? Mira, el patio. Ay, qué gracia. Con pozo y todo. Hay una torre. Y ahí viene el otro canal. Que están bebiendo a Wicca los caballos. Hay otro acarreando los bueyes. Y bueno, aquí está el que está asando el cutú. Voy a ampliarlo que me ha hecho mucha gracia. Qué pobre cutico. Mira. Ahí va y ahí está el panadero. Mira. La leña al fondo. Y ahí está sacando el pan del horno. Bueno, qué completico. Y creo que esto es lo de Pamplona. No, este chorro de fuentes. Una fuente con varios chorros. Están yendo ahí a por agua. Qué bonito. Bueno, ahí se van a dejar los reyes marcos. Que bajan del castillo. Pero, ¿dónde es? Y la iglesia que os he dicho. Y bueno, la pared ya veis cómo está decorada. Y ahora vamos a ampliar el portal de Berlín. Ahí se ve la Virgen, pero eso está tan lejos que no puedo ampliar más. Esto es lo que no se puede. Y ahora voy a desempliar porque me voy a sacar yo. Venga. Un besito. Feliz Navidad. Bye, bye. Adiós.